La verdad, hay muchos campos que se van a quedar pendientes para mañana, en el rancho 57, por ahí llegue temprano, para poderles complacer a todos, ¿ok? Mil disculpas, los públicos vamos a complacer hoy, pero mañana continuamos tucaneando en el rancho 57. Primero, adivínate mi amor, Alba. A B y G, A B y G, A A B y G, A B y G up. A B y G, A B y G, A B y G, A B y G up. El honor, adivínate mi amor, Alba. Adelina, adelina, adelina. ¿Qué dicen? Si se pesan. ¿Qué dicen que el hombre un 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 hombre. ¿A ver cómo parezcamente? Es adivinanza, espero ser. Yo no voy conmigo.